Buenos días amigos, ¿cómo están? La familia es el refugio en el cual deberíamos de encontrar amor y estabilidad en momentos difíciles. Lamentablemente suelen ocurrir conductas destructivas por causas de sentimientos negativos. Este caso nos lo envía Neida desde Monterrey. Vamos a verlo. ¿Qué pasa? Ay mamá, te va a hacer daño este olor tan fuerte. Pues sí hijita, pero ¿qué quieres? Tengo que terminar estas figuritas hoy mismo. Si las quiero el sábado para poder venderlas, si tienen que secar. Muy bien. Bueno, pero que se ventile tantito aquí, si no vas a terminar drogada. ¿Cómo crees? Mami, me voy a la prepa. Ay, no mi reina, no, yo no quiero que te vayas. ¿Sabes? Quiero que esperes a tu tía Lucy. Ay, claro, llega hoy. Y quiero que estés con nosotros. No quiero estar sola cuando ella llegue. Mamá, es tu hermana. Además, mi papá fue por ahí al aeropuerto. ¿Qué pasa, mamá? Mamá, tú no quieres a mi tía Lucy, ¿verdad? ¿Sabes qué pasa? Lo que pasa es que nunca nos hemos llevado bien. Ni siquiera cuando éramos chiquitas. Y ahora que somos adultas, pues... Ay, mamá, yo creí que se llevaban muy bien. Mi papá platica que ustedes dos eran muy unidas. ¿Tu papá? ¿Y tu papá qué te ha dicho? ¿Qué puedes saber? Bueno, y si tienes problemas con ella, dile que no le puedes dar osperaje y punto. Que voy a otro lado. Ay, no. Tampoco. ¿Cómo creer? No puedo hacerle eso. No se merece esa grosería. ¿Sabes? No nos hemos visto en 20 años. Desde que se fue a Estados Unidos. Además, no puedo hacérsela otra vez. ¿Qué pasa, mamá? ¿Otra vez? Ay, hija, es que, ¿sabes yo? La verdad es que me siento culpable. ¿De qué? Lucy fue novia de tu papá. Sí, terminaron. Y entonces fue cuando tu papá y yo decidimos casarnos y tenerte a ti. Ay, qué azotada eres, mamá. Eso fue hace años. Ay, seguramente tía Lucía ni se acuerda de eso. ¿Tú crees? ¿Hola? Lucía, ¿tú? Sí. Perdón por verte así, pero te ves muy bien. Te ves preciosa. Por ti no ha pasado el tiempo. Gracias. ¿Y ustedes? ¿Cómo están? Pues, no tan bien como tú, pero bien. ¿Sí? Sí. Yo soy taxista y Lidia vende figuras artesanales. Neira, ya va a la prepa. No. Sí. ¿Y tú? No terminaste la universidad. Me prometiste que le ibas a tu madre. Neira nació y no se pudo. A veces un error de borrachera se paga muy caro. ¿Qué? Te cambia el destino. Bueno, pero tu hija sí va a terminar, ¿eh? Ah, sí, sí. Es muy estudiosa y... Es muy bonita. Se parece más a ti que a su mamá. ¿Y Lidia? ¿Por qué no vino contigo? Tenía trabajo, pero te está esperando en la casa. Te sienta muy bien la madurez. Te ves más guapo que nunca. Viniendo de ti es más que una flor. Bueno, con la de galanes que has de tener en San Francisco. Nadie que me importe. No. ¿Por qué? Por los recuerdos. ¿Todavía recuerdas? Sí. Yo también recuerdo. La vida así me hizo un infierno sin ti. Las cosas cambien. Tal vez fui una tonta. No, no, no. Si no pelearon lo que yo quería. Tonto fui yo. Éramos muy jóvenes. Venga, vámonos de aquí. Vamos a otro lado. Sé que no es correcto, pero era inevitable. Nos lo debí a la vida. Siempre te he amado. Cuando Lidia me dijo que vendrías, cuando vi tu carta, sentí que se abría el cielo. Vine por ti. Tu hija es mayor de edad y tú ya cumpliste con tu deber. Sí, pero... Bésame. Bésame como antes. Pasa, por favor. ¿Hola? Ya llegamos. ¿Por qué llegan hasta ahora? Los esperamos todo el día. Tu hija no fue a la escuela por ver a su tía y se quedó dormida esperándolos. Se retrasó mi vuelo. ¿No me das la bienvenida, hermana? Sí, claro. Tengo tíner. Te ves... Te ves muy guapa. Y yo... Estaba trabajando. ¿Sigues igual? Bueno, voy a dejar la maleta al cuarto del fondo, ¿eh? ¿A qué vienes, Lucy? ¿A qué crees que vengo? ¿A qué crees que vengo? Por favor, Lucy. Ya. Ya, perdóname. Tienes que entenderme. Él es... Él es mi marido. Y mi matrimonio es estable. Y además es... Es todo lo que tengo. Por favor, Lucy. No lo separes de mí. ¿Tienes a tu hija? Por ella. Por ella, Lucy. Lucy, no lo separes de mí. Por favor, ¿por qué? Porque yo lo amo. Lo amo con toda mi alma. Y sin él me voy a morir. ¿Ves? No has cambiado. Hace 20 años me dijiste exactamente lo mismo. Y usaste tu embarazo para separarnos. ¿La hija es de él? Yo no pude ser la única culpable, ¿o sí? También él fue culpable. Siempre te las arreglaste para quitarme lo que era mío. Muñecas dulces a mi prometido. De todas maneras, aunque te apropiara de lo mío, nunca has sido feliz. Porque yo nunca he tenido tu suerte. Tienes una hija preciosa. Por ella. Lucy, por ella te lo pido. Regrésate. Regrésate a Lucy, ya. Vete. Por favor, Lucy, déjanos. Tranquilos. Si tu matrimonio es tan estable. ¿Qué tienes? Lía. Hola. Tú eres mi tía, ¿verdad? Sí. Yo soy. Eres tan bonita como te imaginé. Te traje unos regalos de San Francisco. Cuando desempaque, te los doy. Eso va a ser mañana, porque ahora ya es noche. Y nos tenemos que ir a dormir. Mañana va a ser otro día. Vámonos, vámonos a dormir. Ay, ma, yo quería ver mis regalos. Dije que mañana. Tu recámara está allá al fondo. El baño está a la izquierda. Y acá está la cocina si necesitas algo. Estás en tu casa, Lucy. Sí. Buenas noches, hermana. Me voy a dormir. Bueno. Me voy a dormir ya. Vamos a dormirnos, ¿no? Sí. Buenas noches. Buenas noches, tía. Por favor, déjame. No estoy de humor. Buenas noches, tía. ¿Qué es lo que hay en tu casa? Vale. Buenas noches, tía. Hija, hija, ¿qué, mamá? Te tienes que ayudar. ¿Qué pasa? Te tienes que ayudar. ¿Qué pasa, mamá? Cálmate. Cálmate, mamá. ¿Qué hace tu padre? Cálmate. ¿Qué te pasa, mamá? Tú tienes que estar con mi hija. ¿Qué tienes? Mi propia casa. Mi propia casa no tiene respeto, ni siquiera por mi hija. ¡Miserable! 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 Nunca te voy a perdonar esto, papá. Y tú eres una cualquiera. No te alteres, niña. Me voy ahora mismo. Y no me juzgues tan duro, porque hice lo mismo que hace 20 años hizo tu madre. Lárgate ya. Te espero en el hotel. Mañana regreso a Estados Unidos. Si quieres venir conmigo, bienvenido. ¿Qué pasó hace 20 años? Ya me tienen harta con eso. Tú no puedes irte con ella, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿Tu hija? ¿Tu hija y yo te necesitamos? No. Entonces dile a tu hija qué pasó en ese entonces. Dile por qué nos casamos. Pero eso ya... ¡Eso ya pasó! Eso ya pasó. Vamos a vivir tranquilos. Yo te voy a perdonar por esto. Tú no tienes nada que perdonarme. ¿Qué pasó, papá? Aquella noche me peleé con Lucy por una tontería y me emborraché. Nos faltaban ocho meses para casarnos y un semestre para que yo terminara mi carrera. Lucía tenía su traje de novia y yo estaba tan borracho que ya ni me acuerdo. ¡Tú! ¡Tú fuiste! ¡Tú fuiste el que me propusiste! ¡Lucía, sí, única! ¡Tú fuiste! ¡Tú fuiste! ¡Tú fuiste! Porque me agarraste borracho. Y desde esa noche jamás te he tocado. Este matrimonio estable es una farsa. Es un montaje que tú hiciste. ¿Y yo? Tú, tú eres lo único bueno de todo esto. Cuando tu madre me dijo que estaba embarazada de ti, Lucy y yo terminamos. Lucy se fue a Estados Unidos y yo... yo ya cumplí. me voy con ella. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor! ¡No me dejes! ¡Por favor! ¡Te quiero! ¡Te amo! Es tu hija. Ella es tu hija y tú no nos puedes dejar. A mi hija no le faltará nada. No nos puedes dejar. Trabajaré duro y le mandaré todo lo que necesite. ¡No! ¡Es que no! ¡Ella te necesita a ti! ¡No necesito nada! ¡Suéltame! ¿Quieres venir conmigo, hija? No. Jamás te voy a perdonar por esto que le haces a mi mamá. Voy a hacer mi maleta. ¿Cómo estás, mamá? Bien. Ya estoy bien. Vamos a estar bien las dos solas, mamá. No las vamos a arreglar sin papá. Ya verás. Sí. Sí. No tienes a mí. Además, ¿para qué vas a vivir con un hombre que no te quiere? No. No estés triste, mamá. Él va a regresar. Él va a regresar. Ya se me va a ocurrir algo. Algo. Mamá. ¿Lo perdonarías? Sí. Sí. Ay, mamá. Ay, ya. Me vayas a regañar. Vete a la escuela, nena. No quiero que pierdas otro día de clases. Pero no tengo ganas de ir, mamá. No quiero dejarte sola. Es que quiero estar sola. Quiero estar sola. Además, tú tienes que distraerte, mi amor. Estos son muchos problemas. Vete, cachito. Vas a llegar tarde. Si necesitas algo, me hablas al teléfono de orientación para que me avisen. Adiós, mamita. No puedo. No puedo. Ay, no puedo. Este maldito vacío. Sin él. Sin él. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. ¡Gracias! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, paprita! ¡Mamá! ¡Por favor, señorita! ¡Esto es en la agencia! ¡Necesito la mano de la Cruz Roja! ¡Sí! Paró, cardiac! ¡Mamá! ¡Mamita, ¿por qué? ¿Qué le pasó? Cuando me fui a la escuela, estaba bien Tranquila, tranquila La difunta tiene un fuerte olor a inhalantes Neira no ha podido perdonar a su tía ni a su padre El verdadero amor es generoso y crece sano a la luz de la vida